Apenas conseguí este Spider-Man Web Trap del 2003, pero tiene un problema, el cual está demasiado flojo de sus articulaciones, de todas, vean, o sea, ni siquiera se puede sostener por sí mismo porque se cae, así es que usaremos la típica técnica de la cola loca para endurecer sus articulaciones y así ya no se caiga. Cuando ya estén reparadas las articulaciones de la figura, lo que yo estoy haciendo es empezar a remover lo que es el moldeado de la araña de las patas que tiene adelante o arriba, porque el traje negro tiene una araña muy distinta a la que tiene el traje de Toby naturalmente, así es que se las vamos a quitar para empezar a moldear tanto la araña delantera como la trasera. Ahora buscando imágenes de referencia empezaremos a moldear el nuevo esculpido. El problema que llegan a tener las Toy Beasts de Spider-Man es que a algunas les puede llegar a faltar un dedo o varios y como ven a la mía le faltaba un dedo, así es que lo que hice fue moldearlo igual con plastilina epóxica tratando de igualar lo más posible sus dimensiones, lo que es lo ancho y lo largo para que este ya con la pintura se disimule un poco y no se note. Otro detalle que tenía la figura es que la articulación que conecta los dedos como ven ya estaba muy rota, la iba a reparar pero me di cuenta que al momento de mover los dedos en posición de lanzar la telaraña se ve un poco extraño a comparación de la otra mano, así es que opté mejor por pegarla en una posición de mano abierta. Cuando el moldeado esté seco lo que yo les recomiendo es agregarle una capa de pegamento instantáneo o cola loca para que este pues no se despegue cuando manipulemos la figura. Ahora como último paso antes de empezar a pintar la figura es empezar a lijar sus articulaciones, para ser específico les recomiendo mucho lijar de más estas articulaciones del hombro ya que como son las más pegadas a la figura son las que más se suelen despintar al momento de flexionarse. Ahora si empezaremos con la pintura, les recomiendo dar un mínimo de dos o tres capas a toda la figura de pintura negra para que esta se meta muy bien en los detalles pequeños de la figura como suelen ser principalmente sus manos. Una vez seco los detalles en negro empezaremos a pintar los detalles en plateado que son principalmente las telarañas y aquí les recomiendo mucho usar lo que es un pincel muy fino, yo en mi caso pues no encontré y estoy usando un palillo que igual suele funcionar pero es un poco más tardado. Cuando yo acabé de pintarle las telarañas algo que no me convencía del todo es que me quedaron muy brillantes y eso era algo que no me convencía ya que en la película se llegan a ver un poco más oscuras. Así es que para arreglar eso lo que hice fue aplicarle un wash en negro, ustedes se pueden ahorrar esto aplicando desde un principio en vez de un plateado, aplicando un color más grafito o diluir el plateado con algo de negro para que se oscurezca un poco. Como se logra apreciar en el video esta es una técnica que me funcionó muy bien porque ahora las telarañas ya se ven más oscuras y menos llamativas en todo el traje, algo que es lo que representa principalmente este traje. Y ahora después de eso lo que hice fue empezar a pintar los lentes con algo de pintura blanca diluida en agua para que no se generen muchos grumos. Es que se llegan a equivocar y salirse un poco como me pasó a mí, esto realmente no importa ya que lo podemos corregir con más pintura negra. Ahora algo que yo voy a hacer en la figura es pintarle lo que es el marco de los lentes y las arañas, la frontal y trasera con pintura en plateado, así muy brillante para que se note una diferencia a comparación de las telarañas y no se vea como que todo igual. Una vez acabada la pintura y aplicado el sellador acrílico este sería el resultado final del custom. El resultado final realmente me gustó mucho. Ya que pues es un custom muy sencillo pero a la vez muy complicado la pintura de las telarañas y detalles. Y ya para despedirnos aquí les dejé una pequeña comparación con los tres trajes que hemos visto de Toby en las películas. Y no olviden de seguirme en Instagram y comentar cuál quieren que sea el próximo custom y nos vemos hasta el próximo video.